Pero ahora sí que está levantiendo este punto, no sabemos hasta ahora, pues, si va a ser un lado a tu lugar, si va a ser, si va a quedarse aquí, mientras tanto, gracias a todos los que están compartiendo. Sí lo van a traer, sí, güey. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo? Bueno, pues, ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la clínica del Seguro Social, ubicado aquí en la avenida Cobá. Y, bueno, pues, en estos momentos cuerpos de emergencia, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues, se movilizaron hasta este punto donde una pareja ingresó para ser atendidos por herida de bala. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en un atentado ocurrido en una zona de playas del Boulevard Cubucán, zona hotelera. Y, bueno, pues, esto sucedió a la altura del kilómetro 4.5, hasta donde las autoridades acudieron para tomar conocimiento. De acuerdo con información, también que está trascendiendo, una de las víctimas presenta un impacto de bala a la altura de la cabeza, mientras que la mujer con la que estaba esta persona, bueno, pues, cuando fue el momento de su agresión, bueno, pues, presenta un impacto en uno de sus pies. Entonces, hasta el momento, pues, las autoridades se encuentran aquí y están en espera de que, para ver si trasladan hacia el Hospital General. Lo cierto es de que la intensa movilización se registró en lo que es en la zona de playas. Y, bueno, pues, ante los hechos, pues, todos los dispositivos a manos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron activados para tratar de ubicar a los presuntos agresores, pero de esto no se supo más. Entonces, trascendió que pudo, uno de ellos, aparentemente, pudo haber sido detenido, pero no tenemos información que pueda, que podamos asegurar, pues, esto es lo que ha trascendido. Para todos aquellos que se preguntan si las víctimas eran extranjeros, no, no son extranjeros, son locales, al parecer, y, bueno, pues, estas dos personas fueron sorprendidos por estos agresores cuando los lesionaron en al menos dos ocasiones. Una en la cabeza presenta el hombre y, bueno, mismo que está siendo en el área de choque, pues, cuando llegó, alcanzó a llegar hasta la clínica del INSS de la Cobá. Y, bueno, otro, la mujer, bueno, pues, estaba llorando en esta entrada de urgencias y misma que va a ser valorada y me imagino que va a ser estabilizada para su traslado. Hasta el momento, bueno, de manera preliminar se sabe que hay una persona detenida, solamente que no se ha confirmado por ninguna autoridad. Obviamente, nos encontramos en una zona donde están atendiendo a las víctimas y otro más donde se está ocurriendo el operativo para tratar de ubicar a los presuntos responsables. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo. Y esto es lo que está sucediendo, movilización por personas armadas en plena zona turística de Cacún y activa a los cuerpos de emergencia. Por mi parte, eso es todo. Me desconecto. Nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a ver si hay traslado y si hay traslado nos perfilaremos para allá. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.